¡Hola chicos! Si te gusta mi contenido suscríbete, activa la campanita y sigamos con el vídeo. ¡Hola chicos! Aquí Miquel Gonzalo y un nuevo vídeo para el canal. Y bueno chicos, tratamos de un nuevo juego para el canal. El nombre del juego estaba apareciendo ahorita mismo en la pantalla porque pues no se pronuncia bien, o sea bueno no puedo decir bien. Y pues este juego tiene varias cosas, o sea tiene una tienda para autos, tiene lo que sería para personalizar tu auto, como verán. Tiene para personalizar y todo eso, personaliza llantas, personaliza lo que sería rodines, lo de tus espejos y lo que sería tu humo, como verán también lo puedes personalizar. Y pues también lo que tenemos que tiene como digo varios autos, y pues vamos a ir ahora mismo aquí. Y lo que sería Derape, modo tiempo, entrenamiento y multijugador, que en multijugador necesitas GOGEPAY para poder jugar. Entrenamiento, modo tiempo y Derape, como digo tiene varias cosas, como verán tiene varios mapas, o sea si tiene varios. Es un buen juego, es un buen juego, se lo recomiendo para los que les gustan así de Derape y todo eso. Este juego me lo recomendó un amigo, que me dijo que era un buen juego y todo eso. Y pues lo quise probar, como verán tiene primera persona, o sea puede cambiar el modo como tú lo quieras. Como verán tiene varias cosas, ok como verán, wow aquí como verán ya choqué. Es lo que tiene este juego que no me gusta mucho, porque esto o sea no lo entiendo todavía. Pero siendo un buen juego, como verdad, verán dos gráficos tan a, lo tengo a 100, o sea, lo tengo a 100 para que vean como se, como es tanto gráfico y todo eso. Pesa 450 MB aproximadamente, de todo modo ahorita estará apareciendo cuanto pesa el juego y todo eso. Y pues, al principio si es difícil jugar, o sea como verán, yo todavía no puedo jugarlo bien, o sea, me cuenta todavía. Pero bueno, y aquí choqué. Y ok, vamos. Como les digo, está difícil de jugar todo eso, pero bueno si va a dar la pena jugar todo eso. Y pues, bueno chicos, la decisión está ahí de ir para que vayan y lo bajen. Ok, vamos por aquí. Y como vean ya llegué a la meta, o sea, está difícil, como les digo. Y ok, llegamos a la meta y todo eso. Y pues, bueno, perdón por eso chicos, que están aquí hablando todo eso. Y pues, vamos a jugar todavía para que vean bien como se juega y todo eso, o sea, para explicarle todo eso. Eh, arriba, eh, tenemos lo que sería, eh, eh, botón de pausa. Tenemos los puntos de DDP, que tenemos hace 800 para poder pasar. Y, eh, tenemos lo que sería tiempo de tarte. También tenemos eso. Y otra, choqué aquí, no me lo quedo. Y pues, bueno, salimos. Eh, tenemos lo de cambiar la cámara. Tenemos el mapa, eh, Feno de mano, como verán. Tiene Feno de mano en este juego. Eh, tiene lo de Feno. Eh, tiene lo de... Tiene la sensación. Hido de velocímetro. Y choqué aquí, no me lo quedo. Ok, chicos, aceleró también. Y pues, bueno, eh, como les digo, no le hace mucho, o sea, no puedo mucho con este juego. No se hace mucho de la pesca, o sea. Eh... Y, pero bueno, eh, como les digo, es un buen juego. Y se lo recomiendo, o sea, no pesa mucho. Ok, eh, pero por eso, no sé si se haya escuchado la moto. Pero bueno, si se escuchó, pero por eso. Y otra vez choqué. No me lo quedo. Y, pues, bueno, chicos. Eh... Voy a acelerar. Ok. Y, vamos. Ok, ya aceleré, pero por eso, chicos. Y, bueno. Eh, ok. Ok. Vamos a acelerar. Ok. Y, choco aquí. No me lo quedo. No me lo quedo. Ok. Tengo que hacer 800. O sea, eh. Creo que voy a hacer una, una, como que tampa. Y, pues. Voy a hacer 800 antes de llegar. O sea, tengo todavía un minuto y medio para hacer el ap. Ok. Eh, como eran, eh. Y no puedo hacer el ap, no me lo quedo. Ok. Voy a acelerar ya. Y, pues, bueno, chicos. Como les digo, es un buen juego. No pesa. Si pesa. O sea, no puedo decir que no pesa mucho. Porque si pesa. Pesa, les digo, como 450. Ay, no me lo quedo. Ah, esta vez si estoy chocando mucho. Wow. Ok. Eh, perdón por eso, chicos. De todos los choques que me pasó. Entonces, eso. Ok. No. Como eran, eh. El juego si lo voy a tener. Todo eso lo voy a intentar pasarlo. Eh, si quieren. Digamos, después. Cuando ya fuera bien juguete eso. Si quieren algún video pasando algún mapa, eh. Y, después. Eh, déjenme en los comentarios. Si quieren. Después que juego. Otra vez te juego. Bueno, en Tiger te juego. Eh, como les digo. Eh, no sé mucho. O sea, voy a ir poco a poco. Y, aprendiendo a jugar este juego. Y todo eso. Y, pues, bueno, chicos. Eh, ya me voy a dejar el video de aquí. Ah. Hasta aquí. El video de hoy ya está aquí. Bueno. Y, pues, bueno, chicos. Si dejan su like. Comentan. Compartan el video con sus amigos. Y si aún no están suscritos. Se suscriban. Se agradecen mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.